hola gente bonita cómo están el día de hoy espero que muy bien el día de hoy voy a mostrarles un producto que me hizo comprar tiktok que en su momento está muy viral como que ahorita ya no tanto pero yo no me quise quedar con las ganas y no lo encontraba porque habían dicho que en la borrera o en walmart pero pues walmart muy lejos de mi casa entonces dije no y en la borrera fui varias veces pero no lo tenía y hubo otros lugares que dijeron pero no la encontraba habían dicho que en farmacias guadalajara fue algunas que me quedan cerca de la casa y tampoco había y por fin la encontré y luego lo mejor todo es que la llen oferta de como 40 pesos me salió como 33 algo así pero para mí fue un oferta que lo tengo es un spray de glitter que pues esta es versión de niño verdad pero pues dije de todos modos me lo voy a llevar para no quedarme con las ganas y pues esto se supone que lo usan nada más para el cabello pero también lo vi en tiktok que lo usaban para la ropa y pues por qué no ahorita me voy a poner toda brillosa de la ropa no voy a poner otra prenda extra porque pues en esta no se va a notar tanto espero que en la cámara se se note pero aquí en el cabello decimos dejar brillos a ver cómo andamos de brillosos y les diré cómo me fue al día siguiente si batalla para quitármelos y todo eso pues huele como de spray normal vamos a pasar a la demostración trae su su bombita para echarlo bueno aquí se nota el brillito muy apenas ok ya ya vi si es brilloso pero se nota muy apenas no sé si se alcanza a notar ahí en la cámara ahí están brotando brillitos lo malo es que como es spray no se queda el cabello duro pero wow se queda brillosito bonito espero que allá en la cámara se alcanza a notar es que son unos mini brillitos que el pelo si alcanzas a ver por acá tengo este vestido negro que pienso echarle a ver si se notan un poco más entonces así es el vestido negro este se transparenta un poco pero bueno oh my god si se ve me encanta brilloso brilloso oh espera es que está al revés bueno vamos a hacer otra de la prueba ahí está sin brillos tiene pelo de gato pero pues eso no se quita bueno se quita pero muy latoso ahí va una dos tres se ve igual que en el tiktok ahora sí ando brillando como un diamante como la canción de Rihanna pero sí se me ha gustado lástima que se alcanza a notar muy poquito como que siento que se nota más en el vestido que en mi pelo sí la verdad que sí no sé cómo se vea en el sol me imagino que así en la oscuridad y cuando te da la luz se ve así como que algo brillosito bonito pero no sé en el sol no estaría a ver mañana si amanezco todavía brillosa ya lo diría pero sí lo recomiendo está económico y para que no te quedes con las ganas de andar brillando por todos lados pues sí porque no cómpratelo porque vi que hay unos que lo hacían este con diamantina y así pero como que es más tedioso y luego aparte pues siento que no queda igual por algo lo hacen así en este tipo de presentación lo único malo del spray es el tamaño que siento que se me va a quedar muy rápido pero pues bueno para lo que es pues está bien y para el precio pues está también aceptable pero sí, sí me encanta y eso fue todo por el video del día de hoy cuéntenme si ustedes lo han usado si les gustaría comprarlo cómo les ha funcionado y todo eso aquí en los comentarios yo los leo y no te olvides de suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales para que sean más en contacto para que veas mis sucurrencias de todo un poco nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones cuídate adiós adiós